Tengo miedo Que algún día por otro cariño Me vas a dejar No me ocultes nada Y dime Si encontraste mi rival A veces cuando me acuerdo Que fuiste ajeno Quisiera llorar Pienso olvidarlo y no puedo Me tienes que perdonar Siento mil espinas Dentro de mi corazón Que van sacrando mi alma Porque te quiero Este eres mi vida El motivo y la razón Para tus conexiones Plenas de amor Espinas, espinas Yo siento Las rosas se las llevan Siento Espinas, espinas Yo siento Cuando te veo estoy contenta Espinas, espinas Yo siento Espinas que matan por dentro Espinas, espinas Yo siento Ay, mátame de amor Pero con sentimiento A veces cuando me acuerdo Que fuiste ajeno Quisiera llorar Pienso Pienso olvidarlo y no puedo Me tienes que perdonar Siento Siento mil espinas Siento mil espinas Dentro de mi corazón Que van sangrando mi alma Porque te quiero Es que eres mi vida El motivo y la razón Para que ponen funciones Plenas de amor Espinas, espinas Yo siento Las rosas se las lleva el viento Espinas, espinas Yo siento Cuando te veo estoy contenta Espinas, espinas Yo siento Espinas que matan por dentro Espinas, espinas Yo siento Ay, mátame de amor Pero con sentimiento Te lo dice La monumental Con mucho amor ¡Vaya! ¿Cómo duele? Espinas, espinas Yo siento Las rosas se las lleva el viento Espinas, espinas Yo siento Cuando te veo estoy contenta Espinas, espinas Yo siento Espinas que matan por dentro Espinas, espinas Yo siento Ay, mátame de amor Pero con sentimiento Con mucho sentimiento Espinas, espinas Yo siento